Originalmente eran cinco las insoladas, así que escribí a un sexto personaje para ella. Tiene más relación con la música, los cassettes, la que pone la música, es la DJ del grupo. Yo la veía, mi hermana, haciendo eso. Se pasaba horas en la radio, rebominando y volviéndose loca por la canción que venía, grabando temas. Así que era algo que más o menos en mi casa lo pude vivir. Y Lala es muy generosa con el grupo porque es la nueva y además porque naturalmente es generosa, entonces es la que les pinta las uñas todas, es la que... Para ti que yo sí que tengo todo el set. ¿En serio? ¡Ah, hermoso! Me fui a dormir, igual tengo todo el sábado, ¿no? ¡Divín! Tengo 28.000 figuras. Tengo tragos, tengo... ¡Tragos! Tengo manualmente, también que con el manualmente podés jugar con colores. ¡Miren! ¡Eh? ¡Colores! ¡Divín! ¡Divín! ¡No, papá! ¡Divín! ¡Puta! Te digo más, me encantaría ser abducida. ¿Qué? Capturada por un hombre. ¡Qué miedo! Me dieron muchas ganas, por supuesto que todos saben fui mamá y para mí el cine es algo que tengo muchas ganas de hacer. Me da tiempo con lo que es mi vida, con los viajes, con por ahí enfocar toda la energía en un proyecto. Y se puede poner un pelotero. ¿Se puede poner un pelotero? Por supuesto, no se puede. Por supuesto, no se puede. No se puede. No lo tienes que ver nada, bonita. Sabes, no se puede. ¡Va! ¡No! ¡No, no, no se puede. Lo actúa. No se puede. ¿Vas no te acordarás, qué te pusieron? ¿Qué pasa? Marque. Me seco todo. En la cara, bueno. ¿Pero cómo te tiran la cara? Yo digo, mi mujer te ponga el más divertido. El fuerte. ¡Para el fuerte! Silencio. Cuando yo te diga acciones. Ayuda con la coreografía, digamos, es la que les renueva la posibilidad de que este año sí pueden llegar a ganar. Al final pasa la igualdad. El problema es la bailarín culo. ¿Qué pasa? Sí, yo también voy a ir. Pero... Organicémonos, ¿sí? Así... ¿Lu? ¿Lu? ¿Estás bien? ¿No somos? ¿Qué cosa? ¡Yo lo que quiero es rayar tu salsa! ¡El Caribe me brinda lo bello! Y tú, mi Cuba, me brinda la salsa. ¡Vale! ¡Dale! ¡Agua! ¡Agua! ¡Amiga, queridos! ¿Por qué? ¡Agua! ¿Viste lo que hace el calcón? Sí. ¿Cámara? Sí. ¡Acción! ¡Corte! ¡Hecha!